¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR Bueno mi gente, mañana comienza un grandioso capítulo muy especial en este gran hexaclón porque mañana precisamente vamos a tener dos competencias en juego pero una de ellas es la más valiosa y por lo tanto ahí el formato va a cambiar para estos competidores de las dos escuadras porque ahora hombre y mujer se van a enfrentar en ese duelo decisivo si como vieron bien ahora las reglas cambiarán en este reality porque mujer se va a enfrentar contra el hombre en un gran duelo muy importante que se va a dar en este gran hexaclón el día de mañana y por lo tanto se van a llevar a cabo dos valiosas competencias porque esto quiere decir que la lucha que se va a llevar a cabo por la primera batalla va a ser pues tal vez corta y por lo tanto por este motivo se puso otra vez la hexa arena para que ahí los dos equipos ganen un premio especial que quizás sea por dinero porque recuérdate que siempre se ha puesto así en las arenas pero bueno lo que importa más es la competencia número uno y por lo tanto se anda mencionando que posiblemente mañana esta última lucha va a ser por la villa si amigos y amigas mañana de acuerdo a las filtraciones se espera que sea la última villa en juego porque a partir de esta semana que comenzamos el día de mañana lunes ahí pues ya para la otra semana todos los atletas de los dos equipos se van a reunir solamente en la casa para ya jugar individualmente esa última semana para así llegar a la gran final y coronarse ahí un campeón o una campeona así que por lo tanto puede ser que mañana como se dice esta filtración sea la última villa en juego pero bueno a pesar de que sea la última villa amigos y amigas también mañana vamos a tener una situación donde Briadan va a estar muy enojado con las participantes del equipo de contendientes y este él dice que las mujeres del equipo azul se estuvieron burlando de Yamilet cuando ella se resbaló en el circuito de la eliminación a tal punto de que esta competidora roja pues se volvió a lesionar en ese gran duelo y por esto Briadan está muy molesto porque estas mujeres azules pues no respetaron a Yamilet que se lesionó así pues como se aprecia bien pues ellas están burlando de la situación de que Yamilet pues quedó lesionada así que por esta causa Briadan mañana va a estar muy enojado y le va a decir a sus compañeros esta situación donde esto amigos y amigas vamos a ver si no se sale de control ahí en este gran reality porque si esto fue verdad de que las mujeres azules se burlaron de Yamilet pues aquí se vio muy mal entonces estas contendientes porque obviamente aunque sea la rival pues no te debes que burlar de este rival sufriendo así pues una lesión porque en cualquier momento les puede pasar exactamente algo parecido y no les va a gustar a ellas que se burlen las rojas así que por esta parte como te dije si en verdad las contendientes se burlaron de Yamilet lesionándose pues ahora si se vio muy mal estas mujeres y ya mañana llegaremos a la conclusión de que pasó en verdad amigos y amigas pero bueno ya con todo esto en esta gran lucha que se va a llevar de los dos beneficios que como te mencionamos posiblemente va a ser la última villa pues aquí se anda mencionando que esta casa si se pone mañana tal vez el equipo que la gane va a ser nada menos que el equipo de famosos si amigos y amigas de acuerdo a esta filtración se espera que mañana el equipo rojo gane la villa y se quede toda la semana instalados ahí en esta grandiosa casa para recargar pues ahora si energías para salir a dar su mejor capacidad en la última semana porque ahí ya comenzará la inmunidad y también los duelos de las eliminaciones seguidamente porque se van a dar pues ahora si diariamente estas eliminaciones así que por lo tanto el cuerpo necesita descansar ahora si todo lo que pueda amigos y amigas y vamos a ver si mañana va a haber castigo para el equipo perdedor porque si hay última villa tal vez también puede haber último castigo para el equipo perdedor y en este caso pues puede ser el equipo azul que sufra el último castigo pero esto ya lo veremos mañana amigos y amigas pero bueno respecto al juego siguiente pues ahí no se conoce muy bien quien podría ganar la competencia pero se dice que tal vez también el equipo rojo si lleve la batalla esa llevándose así pues tal vez dinero en efectivo para todos los integrantes ganadores pero ya mañana veremos esto amigos y amigas y también vamos a ver si mañana se pone la capitana en juego y si es así posiblemente aquí Katherine se puede convertir en la líder de este equipo rojo por última ocasión y por el equipo azul viendo bien la situación puede ser Susana la líder pero como te dije esto también mañana vamos a ver si se pone esto de ser la última líder de la semana pero bueno ya con todo esto díganme que les pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te pareció de que Yamilet Peña se fuera del hexaglón y por último comenta ¿tú crees que las contendientes se burlaron de Yamilet Peña por haber lesionado C? coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir, lo despido llegó el gran momento de que en este gran día 7 de enero se vaya otra participante eliminada de este gran hexaglón por la vía de la eliminación así que por lo tanto hoy va a ser un día muy crucial para estas dos escuadras porque están obligadas a ganar este tercer enfrentamiento de la sentencia para pasar a otra competitora a ese juego de eliminación y así evitar de que pase una de sus mujeres a ese desafío porque como conocen ya tenemos sentenciada a Yamilet Peña y a Valeria Sofía que ellas van a buscar ganar su permanencia en esta ocasión pero en este gran día como conocen una integrante del equipo rojo va a pasar a este encuentro porque este equipo rojo va a perder la batalla de la tercera sentencia y por lo tanto Johnny Magallón al ser el capitán va a mandar a Viviana Michelle al desafío así que por lo tanto Johnny Magallón pues lo tocó experimentar esta experiencia de sentenciar a un compañero al juego de la eliminación donde posiblemente él lo va a tomar con seriedad o posiblemente pues va a estar triste por esta decisión en este día y esto ya lo veremos que va a pasar con Johnny Magallón amigos y amigas porque él quería evitar a toda costa esta decisión pero le tocó el día de hoy porque el equipo rojo pues obviamente no pudo ganar el desafío ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.